En nombre de estas cuatro damas que siguen enalteciendo la música cubana. El Cuarteto Las de Aida, fundado por Aida Diestro. Toda una tradición musical dentro de los cuartetos en nuestro país, sobre todo en el trabajo vocal de las voces femeninas. En esta oportunidad yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo Lilita, al mando de estas cuatro muchachas, sigue esta tradición sin alterar lo que siempre los cubanos e internacionalmente se conoció como el Cuarteto Las de Aida? Bueno, muy buenas noches. Estamos encantadas de estar aquí en este programa. Y te voy a decir que, bueno, mira, Marisela Ramírez y yo fuimos integrantes del Cuarteto Antiguo con Aida Diestro como directora. Y pues nos dimos a la tarea ahora de rescatar el Cuarteto con todo el repertorio del Cuarteto viejo, antiguo, y las canciones y las cosas. Bueno, tú sabes bien que en este Cuarteto estuvo Elena Burque, Moraima Secada, Omar Aportuno, Leonora Rega. Y entonces, bueno, pues, nosotras, respetando todas esas tradiciones... Se merece el fuerte aplauso. Y todo ese trabajo tan lindo que ellas hicieron, nos dimos a la tarea, bueno, de hacer este Cuarteto de nuevo, no dejar caer este trabajo tan bello que el público cubano siempre lo ha querido mucho. Y así lo comprobamos en cada una de nuestras interpretaciones también, de nuestras presentaciones, que el público nos acoge con mucho cariño y nos dan muchas muestras de que les gusta, de que les gusta el trabajo que estamos desarrollando. Y entonces, bueno, pues aquí estamos Maritza Montero, cantante de Tropicana, Cari Santos, solista, y bueno, Marisela y yo. Bueno, Lilita la invitamos. Y Osvaldo Rodríguez, que es nuestro pianista. Cómo no. Y, bueno, también es una parte muy, muy, muy importante, yo diría que principal de nuestro grupo, la representante nuestra, que es Alina Puig, que sin ella no estaríamos aquí. Y que está hoy aquí también con nosotros. Bueno, la invitamos a que vaya al set donde están el resto de las integrantes para poder disfrutar nosotros ahora de la actuación del Cuarteto de Aida, que se mantiene vigente, que se mantiene llevando a cabo esa música tan linda y tan tradicional de tantos años en nuestro país. Cómo no. Aquí en Palmas y Cañas, donde nace el Cuarteto. Un sopor de vida en la tierra encendida y amada. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules, el cielo brillante, su lumbre consume. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules, la linda veguera es fruto en pulpa y en sumo. Y en eva el tabaco su aroma en miles pirales de humo. Tabaco verde en flor, en tu mirada es. Gama de esperanza, color de añoranza, matiz de altivez. Tabaco verde en flor, en tu sonrisa es. Humo que se riza y se sufiliza en tu validez. La vega pura bañada, un sol trotará. Y al ver que las nubes se visten de azules y grana. Un sopor de vida en la tierra encendida y amada de Dios. Un sopor de vida en la tierra encendida y amada de Dios. Mulata, sé que te gusta la bachata. Te emociona, te arrebata. Cuando baila cha 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 cha. Tu cuerpo, todito se desbarata. Y tu sangre se dilata. Si el que baila cha cha cha. No hay quien pueda competir. Con tu elegancia en el vestir. Y quien te pueda igualar. Cuando baila cha cha cha. Mulata, gózalo mulata. Que te gusta la bachata. Báilalo mulata. Te emociona, te arrebata. Cuando baila cha cha cha. Gózalo mulata. Gózalo. Gózalo mulata. Gózalo mulata del cha cha cha. ¡Vaya! Gózalo mulata. Gózalo. Gózalo mulata. Gózalo. Gózalo mulata. Gózalo. Gózalo mulata. Gózalo. ¡Gózalo, eh, eh, guapachá!